Puede que no sea yo lo que buscabas Ni que seas tú mi otra mitad Hace tiempo que el amor se fue de esta casa No nos queda nada de qué hablar Deja la ropa junto a la cama Solo quédate un poco más Y no digas nada, todo está en calma Por una vez, no digas nada No digas nada, todo está en calma Por esta vez, apaga la luz No digas nada, no Hoy las nubes nos llevan de mi ventana Y no sé si quiero despertar Dejaré mi corazón bajo la almohada Por si un día quieres regresar Deja la ropa junto a la cama Solo quédate un poco más Y no digas nada, todo está en calma Por una vez, no digas nada No digas nada, todo está en calma Por esta vez, por esta vez Por esta vez, apaga la luz No digas nada, no digas nada Y no digas nada, todo está en calma Gracias por ver el video.